Todos conocemos la famosa librería React RouterDom, que es la que da servicio principalmente a crear un sistema de enrutamiento para tu aplicación con React. Porque es la predilecta, hay otras librerías pero son menos conocidas y esta es mucho más conocida. Porque como ya sabéis, React es una librería, no es un framework y pues necesita al final un sistema de enrutamiento cuando vas a hacer una aplicación. Bueno, ahora, ha salido una alternativa, esto es magia, esto es oro, es literalmente oro, ¿vale? Cosas que comentaros, vamos a ir un momento aquí al Get Started, está 100% tipado, es un sistema basado en archivos, en carpetas y directorios. Bueno, carpetas y directorios es lo mismo, pero sí, es un sistema basado en directorios, ¿no? O sea, tú tienes una carpeta, es más, es basado en archivos y basado en directorios y combinable, ¿vale? O sea, me refiero, si te vienes por aquí, routes, esto, ¿vale? Bien, flat routes, que es directamente el sistema de archivos, directory routes, que quiere decir que es sistema de directorios, que bueno, al final realmente no es directorios así, es directorios y archivos. Pero luego es que además tiene una opción mixta, que es el flat más el directory, aunque el directory tenga archivos, ¿vale? Porque tú realmente, realmente con lo que trabajas es con archivos, no con directorios. Pero bueno, que me habéis entendido, que tiene un sistema basado en archivos. Y no me enrollo más porque esto realmente es el overview, vamos al lío. Vamos a crear un pequeño proyecto por aquí, ¿vale? Vamos a ir a una terminal, vamos a hacer npm, create byte, arroba, latest. Vamos a llamarlo, por ejemplo, router implementation, ¿no? Lo típico, react, typescript más swc, vamos a entrar en este router implementation, vamos a instalar las librerías, esto por aquí. Y vamos a irnos al apartado de instalación, vamos a instalar la librería TAMSTAC-DiAC-Router. Ahora cuando, vale, esto por aquí la instalamos y nos vamos directos al QuickStand. Vale, os voy a explicar cómo lo haría yo. Vamos a utilizar como entorno de desarrollo byte. Y como ya estamos viendo, si utilizas byte, que es lo que deberías hacer, porque es la manera más cómoda de trabajar con esta librería en cuestión, pero también, como podéis estar viendo, os ofrece una alternativa, que es utilizar su cliente, ¿no? Y pues, vosotros, yo os dejo el enlace y ya vosotros pincháis, ¿vale? Yo os lo voy a explicar con byte. Vamos a instalar el plugin, que va a ser necesario, pero que es muy sencillo, simplemente hacemos la instalación de la librería, vamos ahora a configurar el plugin, vamos a hacer por aquí code puntos, se me abre el visual, estoy de otra pantalla, me lo traigo aquí, nos venimos a la configuración, voy a copiar eso. Por aquí, dentro de nuestro array de plugins, y vamos a importar la librería por aquí. Esto lo vamos a quitar, guardamos, y una parte menos. Bien, vamos ahora con la limpieza de la aplicación, vamos a quitar todo esto de aquí, que no nos hace falta. Realmente, tampoco voy a utilizar el index.js, y le vamos a venir al main, porque no voy a hacer estilos en este vídeo, esto fuera, esto también va a quitar. ¿Vale? Y lo vamos a dejar por ahora así. Bien, lo siguiente sería definir nuestras rutas. Para ello, vamos a crear una carpeta, la cual se va a llamar routes. Vamos a seguir un poco el ejemplo. Este nos dice que creemos un primer archivo, que sea route.tsx, ¿no? Así que vamos a, vamos a ir el ejemplo, vamos a hacer por aquí, barra baja, barra baja, route.tsx. Este archivo, lo que va a hacer es contener, por así decirlo, la ruta base, ¿no? Sobre lo que va a estar montada la aplicación. Porque realmente, esto de aquí, es una página. Y esto es la base. No es realmente una layout, ¿vale? Aunque sí, sí que sería una layout, sería como una main layout. Pero es más una base, ¿vale? Y esto, esto sí sería una ruta, que es referente a una página, en concreto. Bien, así que vamos a definir dentro de este route, por aquí, vamos a poner una constante, la vamos a exportar, que se va a llamar route. Y esta va a ser igual a la llamada de un método, que va a ser create route route. Vaya. Vamos a pasarle un objeto, y aquí le vamos a pasar un componente. Bien. Este componente, por ejemplo, lo que va a hacer es llamar a... Vamos a poner hola a todos. Amigos de YouTube. Vale. Y vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner dos corazoncitos verdes. Perfecto. Ahora, a continuación, vamos a crear esta primera ruta, index.lazy. Esto quiere decir que habilita el lazy load por defecto. .tsx. Y la vamos a dejar vacía. Esta ruta hace referencia a barra. O sea, a barra del 7. Me refiero a la diagonal. Y no vamos a tocar nada más. Y vamos a ir directamente. Nos vamos a pasar, porque aquí también lo que hace es que crea un about. ¿Vale? Y eso os pone... Aquí además está utilizando el link, que luego lo utilizaremos, para que veáis que también, cómo podemos hacer el link a otras páginas. Pero eso después. ¿Vale? Y vamos a pasar directamente a la configuración de nuestro archivo. Bueno, en este caso, su app.tsx. En nuestro caso, nuestro main. Va a ser. ¿Vale? Bien. Ahora os explicaré este archivo. Con detenimiento. Primero, seguirme. Pegarlo. Y... Tranquilizaros. Porque yo cuanto veo en rojo, me vuelvo loco. Pero no. No pasa nada, porque esto está en rojo, porque ahora se nos solucionará. Lo que sí que pasa es que aquí está definido que por defecto, la entrada de la aplicación es app y la entrada de la aplicación es, en nuestro caso, root. Entonces, lo cambiamos. Sin ningún problema. Y ahora, vamos a ejecutar la aplicación. Y vais a ver lo que pasa. Esto es jurado. Jurado que es una maravilla. Jurado que es la maravilla del señor. Bien. Lo primero que estamos viendo es que se nos ha ido el error. Lo segundo, que nos ha generado un archivo. ¿Vale? En este archivo, se está definiendo la ruta raíz. ¿Vale? Se está definiendo la ruta raíz y se está definiendo la base. ¿Vale? Como podéis estar viendo aquí. O sea, lo que está haciendo es, a la base, le añado como hijo, la ruta raíz. ¿Vale? Si me voy a la ruta, aquí ya me ha definido la ruta raíz. Y si ahora me voy aquí a locadojos 51.74 Hola a todos amigos de YouTube. O sea, muy loco. Muy, muy loco. Pero, esperaros, lo más loco ahora es que si yo crease otra ruta, que por ejemplo es la típica del about, ¿no? y hago control S con la aplicación ejecutada. Ostras, ha explotado, ¿eh? Ah, vale, espérate que tengo el route street abierto. Es cerrar, es archivo cerrarlo, ¿vale? Porque como es un proceso en caliente, ¿no? Y se recarga la aplicación, no puede sobreescribir un archivo que ya está abierto, ¿vale? Es algo así, ¿vale? Así que cerrar el archivo y eso. Pero como podéis haber visto, ¿vale? Espérate, lo vuelvo a borrar para que lo volváis a ver. Control S y me autogenera. Es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Pero bien, nosotros no estamos viendo, o sea, si yo ahora me voy a barra about, vamos a ver que me deja, ¿vale? Pero no estamos viendo ese hello about. ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque es lo que os estaba diciendo. Esto realmente es una base, realmente es como si fuera una especie de layout. No lo es, bueno, es como si fuera una especie de layout. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer yo? Llamar al componente outlet, que lo que me permite al final es que cargue esa página sobre esa layout. Si ahora me vengo a la página, hello about, porque estoy en la ruta about, pero si yo voy a la ruta raíz, hello raíz exclamación, ¿vale? Que vendría siendo lo que tenemos en la ruta raíz. vale, este componente de aquí metiéndonos ya más en materia es como si fuera un componente de react. Yo aquí puedo hacer home y decirle que este home va a devolver por ejemplo un div y este div pues nos va a devolver cohetillos, ¿vale? Y yo lo que hago aquí esto lo quito y pongo el home. Entonces, si yo ahora me voy a mi index me devuelve cohetillos, para que veáis que es simplemente un componente más. Vale, siguiendo con estas rutas definidas como archivos también podemos definir carpetas, ¿vale? Yo podría definir una carpeta users y dentro de esta carpeta users podría crear un nuevo index.html claro que sí lazy.tsx ¿vale? Guardo como veis ya me está definiendo la ruta y si yo ahora hago barra users ahí lo tenéis ¿vale? Me acaba de cargar la ruta. Bien, ¿cómo hacemos para pasar parámetros? ¿no? Esto está chulo. Pues lo que haríamos sería dólar el parámetro en nuestro caso pues por ejemplo imagínate que quieres pasar un user id ¿vale? Por ejemplo user id voy a ponerle abreviado id ¿no? Abreviado tsx y guardados ¿vale? Y claro sí y ahora aquí puedo poner users 6 y veis que me aparece el user id que realmente es esto pero yo lo que quiero es recoger el parámetro entonces como lo que yo quiero es recoger el parámetro vamos a hacer por aquí una función una función no un componente user que lo vamos a estar llamando aquí como os enseñé antes y lo que vamos a hacer ahora es vamos a recibir el id ¿de dónde diréis? de route punto use params y vamos a decirle que esto queremos que lo que nos devuelva al final sea un id es id y si yo la pongo users barra 6 me está devolviendo el id 6 si yo la pongo el 12 es el 12 bien se pueden hacer mil virguerías pero yo os voy a enseñar los basics esto vendría siendo un poco los basics y el como combinar carpetas con archivos ¿vale? bien vale el otro basic el otro basic que nos falta para cerrar el vídeo sería el de por ejemplo en nuestro root vamos a hacer vamos a quitar esto vamos a poner un nav y dentro de este nav lo que vamos a hacer es crear un link que lo que nos va a hacer es uno nos va a llevar a home eso por ahí para que nos lleve a home ostras que mal que mal lo he estructurado simplemente con estructurarlo así nos bastaba y como está tipado que esto es lo que vamos a ver ahora si yo hago control espacio ya pues me pone en la ruta o sea yo le puedo decir que me lleve a home sería slash solo copiamos y pegamos y vamos a poner about y users y entonces aquí pondríamos about y users y sería tan fácil como esto esto aquí esto bien bien en un momentillo es juro que es magia o sea a mi lo que más loco me vuelve es que yo que sé imaginaros que ahora tenemos una sección que es la sección de crear ¿no? tú le dices create punto lazy punto tsx y yo ahora hago así me genera la ruta me la está generando en este archivo de aquí que eso me parece también una pasada y ahora yo ya tengo disponible mi barra create es que me parece magia es magia pura estamos llegando a unos niveles magia magia pura así que nada os dejo investigar más a fondo la librería vale hay muchísimas muchísimas más cosas pero bueno estos han sido un poco los basics para utilizar tan stack router ¡Qué tal! ¿Qué tal!